Punto Económico Bien, estamos de vuelta en Punto Económico. Estamos con Antonio Alvarado Patiño, director de la carrera de gestión comercial de ICIRCO. Vamos a conversar de esta encuesta, que es la cuarta encuesta... Antonio, buenas noches, gracias por estar aquí en el... En la cuarta encuesta que se aplique en Lima. Cuéntanos, este... Algo primero de la muestra. ¿A quiénes he entrevistado? La muestra es, como te comentaba, es el cuarto año que hacemos la encuesta. Inquisiciones de compra de los limeños, Lima y Callao. ¿No queremos esa parte? Un gráfico, por favor, si lo tenemos ahí, lo ponemos. La muestra abarca 600 personas, de todas las edades. Y lo interesante es que hemos dividido, hemos dividido a Lima en 5, por llamarlo así, 5 zonas, 5 Limas, para hacer más transversal la muestra. No por dinero socioeconómico, sino por Lima. Lima Moderna, Lima Centro, Lima Sur, Lima Este y el Callao. Entonces, la idea cual es Isil, busca dar información útil a las empresas. Y hemos preguntado, consultado a la gente, cuál sería su expectativa de compra. En primer término, como estábamos hace un momento, la gente está muy optimista con el tema del ingreso, porque no es lo que va a tener. Es el segundo o tercer año que sale muy fuerte el tema del optimismo. Espera tener mayores ingresos que el año pasado. ¿En promedio cuánto? Más o menos, aproximadamente el 55 o 60%. Espera mayores ingresos. Mayores ingresos. Y gastar más, además. ¿Y qué porcentaje de incremento esperan? ¿Ese dato sale o solamente no incrementa? Lo que pasa es que ha salido el dato, se le ha preguntado también sobre sueldos, sobre ingresos, y la mayoría se ha incrementado del 2012 a 2013, se ha incrementado el monto de los sueldos también. Ah, ya. Ya hay incremento y ya hay incremento. Hay incremento también del gasto. Cuando se consulta sobre el tema de los gastos, obviamente se le prioriza, se le dice, ¿qué gastarías más? Y ellos, como es lógico, alimentación es el primer lugar, seguido de educación y de salud. Pero hay un tema interesante, nosotros preguntamos a la gente, además, ¿qué pasaría si tuviera un problema con perder el trabajo? ¿Qué dejaría, en qué dejaría de gastar? ¿O qué rubros dejaría de consumir? Y la gente, el último rubro que dejaría de consumir es educación, inclusive antes que la alimentación. ¿Ok? Entendiendo la alimentación como que la persona va a dejar de comprar, de repente, cosas que pueden ser suntuarias, ¿no? Suntuarias, entre comillas, y va a dedicar, pero la educación no tocaría el tema de educación. Eso es interesante porque hay, desde hace unos años, una percepción. Claro, cuando uno mira la estructura de gasto, como hemos mencionado, ya hace varios años se viene reflejando cómo la educación pasa a tomar una proporción mayor del gasto en Lima y en algunos departamentos del país. Y hay como una conciencia en la población cada vez mayor de que la educación es el tema clave. Sí, sí, es la forma de salir, de mejorar y progresar a futuro. Lo tienen clarísimo, y es en las familias, pero dicen en el tema de educación. Ahora, otro tema que nos comentabas era el tema de la calidad versus de precio. La calidad, sí. Normalmente en los comerciales siempre hemos hablado y pensado de que la gente compra por precio. Sin embargo, por segundo año consecutivo, la calidad es el mayor factor que uno ve para comprar. Para comprar. Y no las promociones, la calidad. La calidad. Y ahí vienen precios, promociones y la marca inclusive. Y muy fuente en el tema de los jóvenes, 18 o 25 años. Esto también se ve por el hecho de que los jóvenes, pues, los precios, los marcan, las marcas, las marcas le dan valor, la marca le da un estilo de vida, la marca le da un estatus. Los jóvenes están muy, muy, muy centrados con el tema de la calidad. Calidad y marca. Calidad y marca, básicamente, ¿no? Ellos son los que más se preocupan por la calidad. Ahora, cuando hoy en el delito de gestión se menciona que ese es el segmento en términos de edad que más disposición a consumir tiene en 2013, estamos hablando, me imagino, no del monto total de ingresos, sino de tasa de crecimiento. O sea, claro, en tasa de crecimiento. Inclusive, a pesar de que los sueldos no se han incrementado para el año 2003, inclusive para los jóvenes, en tasa de crecimiento son los más dispuestos a gastar. Ahora, obviamente ellos, en la proporción de gasto, ellos priorizan el tema de vestimenta, el detenimiento, antes que la alimentación es como complemento a la casa, ¿no? La alimentación lo ponen los padres y ellos gastan. Y complementan la alimentación de la casa, en todo caso, ayudan a la economía familiar o le llaman a la alimentación cuando ellos comen fuera de la oficina, todos los días. Mire, en la visión de los 90, como siempre en esa edad, no pasaron esas cosas. No, no, no. El Lima también, el Perú, que no era demasiado. Totalmente. Es que justo conversamos en la tarde con un amigo y decíamos, esta generación pues no ha tenido los problemas nuestros de, o no sé si los míos, de apagones, ni colas, ni escaseces. Ellos han vivido, han nacido en el crecimiento, ¿no? Yo te conto algo, una de otra que es simpática, vinculada a esto. La otra día venía, iba a una entrevista por el tema de periodismo y de regreso me vengo en el carro de este chico joven de 28 años que trabajaba en una empresa de comunicación corporativa. Yo vivía en su carro en ese tejado. Bueno, estuvo a su carro, una 4x4, la situación es perfecta. Tenía departamento, 4x4, o sea, su nivel de ingreso, o sea, no había punto de comparación entre el nivel de ingreso que teníamos en el año 96, 98, 2000, con lo que el nivel de ingreso que tiene una persona entre 20 y 30 años ahora en el Perú. Es mucho más alto. Es mucho más alto. Mucho más alto y su consumo es mucho más sofisticado. Es más sofisticado porque el mercado es más de marca. Sí, ellos buscan más marca, ellos buscan en todos los niveles. Lo bueno en el caso, que es bueno finalmente, que en todos los niveles buscan marca. Ellos tienen derecho a la marca. Por eso que comentábamos justamente en el diario, comentamos algo así, de que eso pues ayuda a evitar el contrabando, evitar el Bamba, el producto pirata. Pero también quiere contrabando. Pero también, bueno, contrabando es entre marcas. Claro, Bamba ya es diferente, ¿no? Claro, pero no quiere lo pirata, quiere marca. Y ahora es fácil acceder porque también en la economía, justo comentábamos, un televisor, no sé, porque puede ser 200, 300 dólares. Y en esa época era complicado, y se marcaba cargados, un chico se compra por el dinero para su cuarto, ¿no? Y con tarjetas de crédito lo alcanza fácilmente. Ese era mi salario de 24 años, cuando yo estaba practicando el periodismo. Claro, claro. Bueno, dime, ¿qué distinueltas hay entre las cinco limas en las cuales se han dividido el estudio? ¿O son pocas? No mucho en las limas. Lo marcado, lima moderna, es solamente marcado con relación a las demás, ¿no? Sí, además, lo que se ha visto más... Limas moderna, no refiero a San Isidro, Miraslores, La Molina, ¿no? La zona, este... Lima tradicional, digamos. Lima tradicional. Porque ya no dice que la lima moderna ya no es tradicional, sino que la moderna está en el Lima Norte, en el Lima Norte. La lima tradicional. La lima tradicional, este, obviamente, es de diferencia de las demás, pero las demás tienen unos conventos muy similares, ¿no? Con por la mente. En los primeros años, en el primer estudio que hicimos, en relación a la compra del 2010, sí había diferencias marcadas, ¿no? Había zonas de Lima que eran muy conservadoras, que eran mucho por el precio, que cuando el puntual se iba a gastar más no se animaba, ¿no? A eso. En cambio, ahora hay mucho más, creo que yo, expectativa, hay mucha más igualdad en las otras limas, ¿no? No hay tantas diferencias tan importantes. Tan importantes. Y lo de la calidad, como te comentaba, es un tema que salta a la vista. Y el tema de la educación. Y el tema de la educación internacional, ¿no? Bien, claro, es un tema, sí. Ahora, lo que están aspirando, creo que, como estamos, lo que se va a esperar es que las empresas, los retails, las compañías, las instituciones educativas, tienen que mejorar su nivel de calidad porque la gente expina mayor calidad y exige mayor calidad. Y como puede parar más, está haciendo más. Estamos hablando, pues, de, si no me tuvo 40 meses de crecimiento constante y de estabilidad, entonces se están notando ya en las familias eso. Y están aspirando mejores cosas. Y están buscando mejores cosas. El nivel de eficiencia cada vez es mayor y la preocupación por los temas que tienen que ver con el consumidor final cada vez van a ser mayores como sociedad, digamos, ¿no? Claro. Esto que ha pasado con el Pecky Fried Chicken, por ejemplo, es una muestra de cómo la sociedad comienza a preocupar. Este Pecky Fried Chicken, el tema de la comida chatarra, digamos. Hay una mayor preocupación en general sobre el tema del consumo. Consumo. Que no sabía hace años. Y yo uso la mayor remanda, ¿no? Y una mayor exigencia de derechos. Y una mayor, como tú dices, exigencia con la calidad. Y una mayor exigencia con los servicios también, ¿no? La gente con el servicio está muy, muy exigente. Se llama, se llama, se llama, pide libros, pide libros de reclamaciones, ¿no? Porque eso no pasaba en nuestra época. Cuando yo era joven, no me iba a mal. Ah, y ese punto que tú haces es interesante. Por ejemplo, en la encuesta se ha hecho una pregunta tan específica como si exige libros de reclamaciones para compararla por generación. No, no tan específico como eso, ¿no? No hemos llegado a ese nivel de detalle. Pero de los perfiles que hemos podido sacar, que te comentaba, y el tema de calidad, presión marca, y los temas de qué se pedía créditos y qué haría sin, ¿no? En el caso, se nota que la gente está mucho más optimista, pero también mucho más renuente a recibir cosas que no sean de calidad, ¿no? Ya tiene, sí, ya tiene la forma de pagarlo y quiere algo mejor. Las decisiones que puedan dar algo mejor van a ser las que puedan hacerlo, ¿no? Hablemos un poco de los... ¿Hay alguna otra, digamos, manera específica que quisieras mencionar? Si no, para entrar en algunos detalles... No, yo creo que creo que es eso. Eso, y más que nada los jóvenes, ¿no? Como perfil de jóvenes, ¿no? Los jóvenes, como te he comentado, son mucho más... Provencios al gasto y exigentes. Mucho más exigentes, ¿no? Ok, en el tema de los ingresos mensuales actuales, ¿Cómo es que han mejorado respecto al año anterior? Lo que pasa es que le damos rangos a la gente, ¿no? Le damos rangos al público, le pedimos de 500, entre 500 y 1.000, que es una serie de hasta más de 5.000, y se han movido los rangos, ¿no? Se han movido, en unos casos, por ejemplo, el rango de mayor de 5.000 ha subido como 5, 6, hasta 7 puntos, ¿no? Es de puntos porcentuales. Porcentuales. O sea, la gente que gana... ¿Entre 3.000 y 5.000 o más de 5.000? Más de 5.000. Haya, más de 5.000... Y la gente de 3.000 y 5.000 también. Y digamos una cosa importante, los jóvenes también están en esos dos últimos rangos, ¿no? De 3.000 en adelante. Ah, ok. Que deciden los jóvenes en ese rango de 3.000 en adelante. O sea, ese rango de 3.000 en adelante, primero, ha crecido en, digamos, el rango de 3.000 y 5.000, y más de 5.000 en la sumatoria, ¿cuánto ha crecido más o menos? Unos 5, 6 puntos porcentuales. Ok. Y además, ese mayor ingreso está enfocado sobre todo en la gente joven. Más y también, sí. La gente joven de 18 a 25, y también de 26 a 35, ¿no? Ok. No son los rubros de... Y, digamos, la generación que viene más de 35 hacia arriba, el ingreso está más estable. Más estable, con relación al año pasado, ¿no? Se nota más estabilidad, se nota prácticamente lo mismo. Lo conversábamos, ¿no? Los chicos están adquiriendo ingresos que no se tenían antes, ¿no? Ahora, eso tiene que ver también, pero hay un tema de... que es un tema que además hay discusiones a nivel mundial, global y en estudios, de cómo las generaciones menos ameritadas con el tema de la tecnología se enganchan o se reenganchan en el mercado laboral para mejorar sus capacidades, digamos, en el nuevo contexto económico. Sí, yo en la aula, con mis alumnos, yo le digo a nosotros, no solo sobrevivientes, ¿no? Nosotros hemos visto el teléfono de más de negro. El chico se ría, ¿no? Tiene que ser broma. Yo me acuerdo el día que yo pido el teléfono de color al edificio. En la casa de mi tía fuimos todos un día para ver el partido Perú, una gente argentina, porque eran colores, ¿no? Es increíble. Mal sintonizado, pero tú mostraste el disco. Mi tía tiene dos años, pero el otro día estaba viendo una película antigua en la casa y apareció el beater. Y yo me había olvidado el beater y me dije, ¿qué cosa es lo que está en la televisión? Y yo cuando me hice la pregunta, me di cuenta de lo que estaba pasando. Es un beater. ¿Y para qué es un beater? Para mandar unos mensajitos. Me miró con cara como... Me dijo, ¿qué es eso? Sí, sí. Yo tenía la experiencia de mi hijo con un disco de vinilo, o sea, un poco más chico. Y estaba buscando un tocadiscos antiguos portátiles. Y él buscaba dónde entraba el CD. ¿Dónde entra el disco? ¿Y dónde está el lector óptico? Quería ponerle el... Cuando le dieron el CD. Cuando le dieron el CD. Cuando le dieron el CD, cuando le dieron la boca encima, el chico es fascinado. Ahora, ¿eso es de alguna manera un problema el hecho de que las generaciones mayores no tienen la capacidad de encontrar la forma de insertarse en el mercado laboral y por lo tanto poder acceder a mayores ingresos? Bueno, es un problema que... Por lo tanto, es un problema que... Es un problema mundial. Es un problema mundial, ¿no? Y hay países que han implementado políticas específicas para que la gente mayor de 50... Porque hay algún talento que está dormido. O sea, el hecho de que una persona de 40 o 50 años no tenga la habilidad con el tema tecnológico y por lo tanto lo apartas del... Del... Del mundo laboral. De la estructura económica productiva. Estás perdiendo un conocimiento acumulado. Una experiencia. Una experiencia que es importante. Y aún los países se han implementado políticas para reinsertarlos. Sí, por ejemplo, nosotros en ICIL hemos tenido que... Bueno, hemos tenido, digo, porque somos mayores de otra generación, entrar a Facebook, ¿no? O por lo tanto, comunicarme con los alumnos fuera de clases en Facebook. Claro, eso pasa mucho en los... Y cada... Cada este... Lóbulo que tiene la carrera, se le ponen a Facebook. Ustedes todos comentan y... Es la única manera de interactuar. Exacto. O le mandan un correo y nadie lo lee, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, porque... Queremos saber que se acumulan las condiciones de ustedes en términos de ingresos y de gastos para las flores de Lima. Fíjense, está todo por hoy en Punto Económico. Se nos acabó el tiempo. Se nos ayudó el jueves a la misma hora, a la cita de la noche, aquí en Punto Económico. Que tengan una buena noche. El siguiente es un espacio que TVE Perú brinda en forma gratuita y de acuerdo a la vida.